Una vez Fue el amor que llamó Y después sobre la vida no robó Ya que amé más que a mí mismo Fue luz de su mirada Siempre, siempre daba Sabor de sin sabor Mi amor, amor Que no era nada Pequeñil De su burla mortal Una vez Solo en la vida Una vez Pudos amarse René Y acaso fuera Manon Ya no me importa Quién fue Manon René Muchas llegaron a mí Pero pasaron igual Mal querer Me hizo así Gané en el perder Ya no creí No me importa No me importa No me importa No me importa Venganza Pequeñil De su burla mortal Una vez Solo en la vida Una vez Solo en la vida Una vez Una vez Gracias.